¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿No te has enterado? ¿Qué pasó? Hay un problema de infección, o más bien una pandemia mundial. ¿Pandemia? ¿Pero de qué? Al parecer se ha registrado una extraña especie, espécimen de virus combinada con cáncer, gripa y rabia. Al parecer esto modifica a las personas y las vuelve más violentas y deforma el cuerpo por completo. ¿O sea, zombies? Exacto. El virus se está extendiendo muy rápido. Debido al lugar de África, el virus se extendió en una hora. Tres horas después se extendió por todo Asia y Europa. Y ahora ha llegado a América. ¿O sea que es el fin del mundo? No de todo. Canadá, Estados Unidos y México. Los países del norte están completamente infectados. Los únicos países libres son esa América del Sur. ¿O sea que... ¿Cuánto tiempo estuve afuera? ¿De qué hablas, amigo? Escucha bien, amigo. Vamos... Estás en una habitación subterránea. Más bien, una base subterránea. Pronto evacuaremos a todos los supervivientes de este lugar. Sígueme. Te llevaremos aquí para que puedas salir de este lugar. Bien, amigo. Olvide mencionarte que... Los virus son inmunes a algún tipo de balas. Al parecer fortalece la carne. O más bien, la piel. Sus músculos incrementan. Tiene fuerza sobrehumana. Así que te he dado armas muy potentes. Te he dado un aplastador y una espada. Por favor, amigo, cuídate. Pronto evacuaremos a todos los que están en este lugar. Más adelante está el cuarto que te llevará a un lugar seguro. Buena suerte. Adiós. Ahora una pandemia. Vaya día de locos que he tenido. ¿Todo bien, amigo? Todo bien. Escúchame bien. Hay una base al frente. Vamos a saltar. Ok. ¡Saltaremos! ¡Aaah! ¡Cállate, estúpido! ¡Pen a manejar! ¡Aaah! ¡Ugh! Se volteó el auto. ¿Estás loco, amigo? Amigo. ¿Te encuentras bien? Sí. Eso parece. Bien. Estate listo. En cualquier momento puede llegar un zombie. Lo sé. Hay que continuar. ¿Pero dónde estamos? Un momento. Yo conozco este lugar. ¿De qué hablas, amigo? Este lugar nadie lo conoce. Sí. Sí, sí. Te metes abajo y hay una especie de puerta que te lleva a una especie de otro mundo. Amigo, la guerra de las galaxias ya pasó. No, es en serio. Mira, mira. Mira, mira. Ventolo, deja encuentro. Y... A ver, y... ¡Mira! ¡Una nave! Sí, una nave. ¡Es cierto! ¡Es una nave! Genial, con esto podemos salir de aquí y podemos encontrar a los demás. Eso parece, amigo. Pero el único problema es que es de una persona. ¿Qué haremos? Ah... Deja pienso... Ah... Ya sé. Me voy en ella y tú te quedas. ¡Déjame, hijo de la chingada! Toma esto. ¡Hijo de la chingada! Ya sabemos que uno se tiene que quedar. Sí, y vas a ser tú. Ajá, eso es lo que tú crees, ¿eh? ¡Aaah! ¡No! Lo lamento, amigo. Pero tienes que morir. Yo me voy. Bien, ahora tengo que encontrar a esa señora para que le pague 500 pesos y pueda resolver todo esto. Si es que se puede. ¿A dónde voy, de hecho? ¿A dónde voy, de hecho? Es increíble. Llevo seis horas conduciendo y nada pasa. ¿Será mejor que me vaya a la puesta del sol? ¡Sí! ¿Dónde está el sol me iré? Allá voy... Bueno, quedé un poco lejos, pero... Valdrá la pena, me imagino. Allá vamos... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Disculpe... Señor... Dalai... Eh... Señor... ¿Dónde estoy? Dalai... Señor... ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? Dalai... Hijo de la chingada, ¿no vas a responder? Dalai... ¿Qué? ¿Quién eres tú? Mi nombre es... Kuchiquilaki... Kuchiqui... 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 ¿Te puedo llamar idiota? Claro que sí. Eh... ¿Dónde estoy? Estás en el templo de los monjes Kuraketsin. Tonakara recibirás el entrenamiento de tu destino. Hemos visto lo que has hecho. Todo por no pagar a la señora... 500 pesos de más. ¿Puedes arreglarlo? ¿Cómo puedo arreglarlo? Enfrentándote... A tu destino. ¿Y cuál es mi destino? ¡Luchar! ¡Suscríbete a la playlistым... ¡Suscríbete a la información! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!